Para personas amateurs, ¿qué suplementación recomiendas en una etapa de definición? ¿Vale? En definición, bueno, en definición como un volumen, la suplementación se hace muy importante, ¿vale? Hablamos de suplementación, no productos que deriven de la alimentación, es decir, no te voy a nombrar la proteína de suero de leche, ni aislado, ni whey, ni caseína, ¿vale? Para mí no es un suplemento en sí, como tal, es nutrición, es un alimento, ¿vale? Pero en etapas de definición, bueno, en etapas de definición, muy importante, al tener un nivel hipocalórico, obviamente va a haber un mayor desgaste muscular, ¿vale? Porque sobre todo también va a propiciar durante más tiempo sistemas metabólicos energéticos derivados de la MPK, no de la M2. Esto te va a llevar a que haya más degradación de la grasa, más degradación del carbohidrato y más degradación de la proteólisis, tanto muscular como de la alimentación, ¿vale? Por lo tanto, es importante la suplementación, sobre todo anticatabólica. Aquí, los aminoácidos ramificados BCAA durante el intraentreno, pues son fundamentales, ¿vale? Fundamentales. También, a la hora de suplementarnos con aminoácidos en forma libre, siempre sugiero a poder ser, sobre todo en el país que sea comercial, en otros no, mezclarlos con aminoácidos esenciales, ¿vale? Que contengan los nueve esenciales, pero siempre en etapas de definición debe de predominar más cantidad de aminoácidos BCAA. Siempre digo una regla básica, que por cada dos partes de esenciales, una de BCAA, es decir, si tenemos 10 gramos de esenciales, añadimos 5 gramos extras de BCAA. Pero, si estamos en etapas de definición, incluso si estamos en una etapa ya bien metida en la definición, en la que llevamos mucho tiempo con una dieta hipocalórica, aconsejo a partes iguales. 10 gramos de aminoácidos esenciales, 10 gramos de BCAA. Normalmente, siempre aconsejo, si el entrenamiento es muy largo y contando que se haga cardio post-entreno, el que lo haga, que al menos, depende del peso corporal del individuo, pues mantenga unos 5 gramos de BCAA por cada 20 minutos o media hora, ¿vale? Hay chicas o culturistas muy pesados que quizás tienen que aumentar o tienen que dividir, pero más o menos una media para personas de 80 o 90 kilos, pues esta es la diferencia. Después, la creatina. La creatina, yo en etapas de definición, sobre todo cuando era culturista de competición, pues la suprimía. La suprimía porque, sobre todo yo, en etapa de definición, pues no alcanzaba grandes picos de insulina en el día, o sea, no consumía grandes cantidades de carbohidratos. Por lo tanto, no le iba a sacar, digamos, el 100% de rendimiento a la creatina. Esto no quiere decir que no tomar creatina cercano a un pico de insulina no se absorba, pero se absorbe muchísimo menos, ¿vale? Por lo tanto, prefiero descansar el cuerpo en etapa de definición y, en este caso, acercándose a la competición, incluso dos y tres semanas antes y un mes antes, cuando se empieza la dieta inversa de precarga, que empezamos a aumentar los carbohidratos, ahí empezar a tomar creatina, ¿vale? Ya ahí, si se empieza a tomar una pequeña cantidad de carbohidratos por entreno, entonces podemos empezar a añadir unos 5 gramos de queratina, ¿vale? Dependiendo del peso de la persona. Por lo tanto, la creatina yo, en principio, la quitaría, ¿vale? Y la pondría después de la etapa de definición máxima, ¿vale? Y cuando empiecen la recarga o, bien, si tu etapa de definición o tu sistema de dieta juega con ciclos de carbohidratos, días altos, días medios, días bajos, incluir la creatina solo en los días altos o los días altos y medios, ¿vale? Pero no en los días bajos, ¿eh? Siempre que concuerden con que los carbohidratos creen un pico de insulina elevado, ¿vale? Un multivitamínico, en el caso de tener carencia, depende. Hay quien come demasiadas verduras y demasiados vegetales, ¿vale? Aproximadamente come las 5 porciones, ¿vale? Aproximadamente que hace falta tanto de frutas como de vegetales. Pero en este caso, en etapas de definición, se suprime la parte de la fruta por la cantidad de glucosa y fructosa y se prefiere mantener ese equilibrio con carbohidratos almidonados, ¿vale? Los pocos, los pocos que contengan. Pero sí se debe de mantener las 5 raciones, ¿vale? Porque siempre la Organización Mundial de la Salud o diferentes asociaciones mandan las 5 raciones de fruta. 5 raciones de fruta y verdura, o verdura en este caso, es lo que hablamos de unos 200 gramos de vegetales o verdura en crudo, que son 150 gramos ya cocido al vapor, a la plancha, ¿vale? Si haces la cuenta, aproximadamente, con esas 5 porciones, casi alcanza, claro, una persona de 70 kilos, sí, una persona de 80 o 90 kilos, quizá no, pero alcanza la cantidad ideal de potasio que te hace falta, ¿vale? Que depende de la asociación, si es europea o americana, está entre 3.500 miligramos o 4.500 miligramos al día, ¿vale? O sea, debes alcanzar esa cantidad de potasio. Si consumes esas 5 fuentes de verdura con tus 5 comidas, pues vas a alcanzar esa cantidad de potasio. Por lo tanto, ahí no va a ser tan apto consumir, digamos, un multivitamínico, sobre todo mineral, ¿vale? Pero sí siempre va a hacer falta un multivitamínico, sobre todo en esa etapa de definición. Si estamos en una cantidad de soportar un estrés elevado, de consumir un poco más de vitamina C y un poco más de vitamina B. Un poco más estamos hablando, cantidades de 25 o 50 miligramos de cada vitamina B. Y solo en la etapa de definición, y a poder ser no más de 12 semanas, ¿vale? No porque sea una vitamina hidrosoluble, las vas a mantener toda tu vida. Y no por ser un atleta de alto rendimiento, tanto amateur como profesional, vas a estar tomando un gramo de vitamina C toda la vida. Porque todo interacciona, ¿vale? Todo interacciona. El calcio, por ejemplo, es muy beneficioso, pero si te pasas con el calcio, ¿vale? Quelas el fósforo, ¿vale? Y te pasas de fósforo. Si consumes demasiado fósforo, pero poco calcio, igualmente vas a tener una acidosis metabólica, ¿vale? Que eso incluso es difícil, pero cuando haces una gasometría en sangre, si se puede mirar un análisis, puedes ver cómo el pH puede estar por debajo de 7,34. Yo lo he tenido, ¿vale? Entonces, por eso doy esta información, para que tengáis el conocimiento de no activos raros de vitaminas y contra más mejor. Venga, 3 gramos de vitamina C, 200 miligramos de cada vitamina D, porque leo que la vitamina D es buena, sí, pero en exceso nada es bueno, ¿vale? Por lo tanto, un multivitamínico en general, ¿vale? Importante en una dieta de definición, el magnesio, pero igualmente consumir un suplemento de magnesio, por ejemplo, el que más se utiliza en el deporte de alto rendimiento, en los deportes de hipertrofia, un ZMA, ¿vale? Que tiene un principio de fin muy favorable y muy alcalinizador en los deportes de hipertrofia y normalmente contiene dos tipos de magnesio, ¿vale? Citrato y óxido, aunque hay muchos tipos de magnesio. Esto al final te lleva a llevar unos 450 miligramos de magnesio, ¿vale? Lo mismo, ¿qué ocurre si tienes tus cinco comidas, las cinco porciones de verduras, bueno, incluso en definición alguna pequeña fuente de fruta en las primeras comidas, más todas esas fuentes proteicas que también contienen magnesio, que obviamente si tomas un suplemento de magnesio de 450 miligramos, pues vas a tener un excedente de magnesio, ¿vale? Por lo tanto, si no eres muy vegetariano y no consumes vegetales, en una época de definición que hay, se es más propenso a la acidificación, ¿vale? Sobre todo a la salival, a la orina, ¿vale? No tanto a la sangre, que es más difícil de acidificar, pero también con el tiempo, ¿vale? Como hay nombre al principio. Pues sí se hace propicio tomar un suplemento de magnesio. Pero, repito, y quiero ser pesado, si sois de los que coméis cinco o seis veces al día con 200 gramos de verduras y vegetales en cada comida, suplementaros con un extra de un mineral puede ser un exceso, ¿vale? Por lo tanto, no tenéis por qué tomar 450 miligramos, sino con una o dos cápsulas, lo que son 300 o 200 miligramos, es suficiente por la noche, antes de la cena, para ayudar a que esa acidificación nocturna no sea tan elevada, ¿vale? Pero entonces, lo que quiero dejar claro con este conocimiento es que no siempre hay que suplementar, ¿vale? Es decir, un atleta siempre debe de suplementarse, sobre todo cuando estamos en una etapa de definición, porque supuestamente estamos queriendo perder grasa, queremos, entrenamos más, hacemos más cardio, comemos más proteínas, porque supuestamente tenemos una degradación mayor por gluconeogénesis y tenemos que aumentar un poco más la cantidad de proteínas, aumentar esa cantidad de proteínas, aumenta la cantidad de aminoácidos sulfurados, ricos en azufre, y también contiene más cantidad de fósforo y por lo tanto, más acidificación, ¿vale? Por lo tanto, se hace más importante los suplementos que nos ayudan, ayudan a regular, porque los suplementos ayudan a regularnos, ¿vale? Pero siempre, no hace falta, hay que matizar un poquito el sistema o en el momento en el que nos encontramos, pero para no liaros mucho, ¿vale? En etapa de definición, que tengáis mucho estrés, que entrenéis más, que coméis más proteínas, menos carbohidratos, es cuando más suplementación regenerativa os hace falta. Minerales, ¿vale? Electrolitos, una pequeña cantidad de vitamina B, una pequeña cantidad de magnesio extra, en el caso de que comáis frutas y verduras, o una cantidad de magnesio mayor, lo que es una porción de zeta mía completa, si no sois mucho de comer vegetales. Es decir, a cada individuo, a cada atleta, hay que entrevistarlos, ¿vale? Pero no puedes empezar a decir los suplementos, venga, suplementos, ¿vale? Porque entrevistas al atleta y dicen, no, Raúl, mira, yo soy de los que me como al día dos kilos de vegetales. ¿Vale? Quien se come 300 gramos de vegetales y verduras variadas en sus seis o ocho comidas diarias. Por lo tanto, no puedes suplementarlo con un suplemento de potasio. ¡Vamos! ¡Vamos!